La novia del pescador No le tiene miedo al mar Pues dice que siempre vuelve Que no se lo va a quitar Pues dice que siempre vuelve Que no se lo va a quitar La novia del pescador No lo dejes arcar La novia del pescador Que lo van a robar ¡Ay, ay, ay! DJ Jazz El coleccionista El coleccionista El coleccionista La novia del pescador A nadie quiere escuchar Pues dice que no hay serena Que lo pueda conquistar Pues dice que no hay serena Que lo pueda conquistar La novia del pescador No lo dejes arcar La novia del pescador Que lo van a robar El coleccionista El coleccionista Aarón Contreras De Iztapalapa, México Música 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 La novia del pescador No teme a la tempestad Pues dice que su cariño Tiene más fuerza que el mar Novia del pescador Pues dice que su cariño Tiene más fuerza que el mar Novia del pescador No lo dejes arcar Novia del pescador DJ Jazz Música 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 Música